En la ruta de hoy, encontré algo que no me esperaba, una Kenwood 800 abandonada y en muy malas condiciones, pero sabía que podía restaurarla y hacerla lucir como nueva, así que me puse manos a la obra. Un proceso largo y difícil, pero valió la pena cuando finalmente vi el resultado. No puedo esperar para mostrarte cómo quedó después de tanto trabajo y dedicación. Te aseguro que si miras el video hasta el final, no te arrepentirás, porque vas a ver cómo quedó esta belleza de camión después de tanto esfuerzo. ¿Qué dicen Piponcitos? Quiero que vean esta belleza que nos encontramos por aquí. Esta preciosura de Kenwood T800 que encontramos abandonada por aquí cerquita a Jericó en Antioquia. Estaba ahí en una finca. Vamos a llevarla al taller y la vamos a restaurar. El dueño me dijo que no estaba prendiendo. Vamos a ver. Ahí prendió, ahí prendió. Uh, sí señor, prendió. Bueno, de primera lo que veo es que no le está sirviendo la computadora. Vean, no le sirve ni el GPS ni la computadora de a bordo. El volante lo veo como un poco torcido también. Por supuesto, por fuera está repleta de óxido. Ya le estuve dando una miradita a los frenos. Parece que están bien los frenos. Las llantas pues están oxidadas, están súper lisas. Vea eso. Donde nos paren, nos ponen una multa. Pero sirven para andar. Les apliqué aire. Habían unas llantas bajitas. Esta de acá estaba bajita. Estas de acá atrás estaban todas casi, casi pinchadas. Casi sin aire. Ahí les echamos airecito. Y vamos a arrancar Pipones. Tenemos que sacarlo de aquí. Tenemos que sacarlo aquí de este potrero. Esperemos que no se nos apague. A ver. Ahí le metemos cambio. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va saliendo, sí. Pero no le sirve nada electrónico. Parece que no. A ver los vidrios. Los vidrios sí sirven, vea. Los vidrios sí están bajando por fortuna porque está haciendo calor. Obviamente el aire acondicionado no le está sirviendo. El interior está como bien. Se ha conservado muy bien el interior. El exterior sí está vuelto una nada. Por supuesto tiene el trailer. El trailer también está bastante oxidado. Yo creo que eso toca cambiarlo. Vamos a llevarla, a restaurarla allí al taller de Jericó. Con Don Chucho. Y vamos a ver cómo va a quedar esta belleza. Esta hermosa. Uy, ahí se apagó. Ahí se apagó. Bueno, pero prendió. Prendió rápido, prendió rápido. Se está fallándole algo en él. Pues debe ser el motor, ¿no? Debe ser el motor. Yo le miré, tenía combustible. El aceite, nivel de aceite. Tocó cambiarle aceite. Combustible. Obviamente tocó también echarle combustible. Porque aunque tenía. Tocó echarle un poquito. No me confío mucho en el medidor de combustible. Que me está diciendo que está full. Y la verdad es que no creo. No creo que esté full. Entonces seguramente está dañado. Por eso tocó echarle combustible. A ver, aquí ya se ve mejor el estado. Los cromos se han mantenido bien, ¿no? De todas maneras, aunque está llena de óxido. Parece que le echaban de vez en cuando agüita. Ah, pero está muy hermosa. Está muy hermosa. Ya van a ver de qué color le vamos a poner a esta pipona. He pensado un color específico. Ahorita que lleguemos al taller se van a dar cuenta lo hermosa que va a quedar. Vean lo extraño. Arriba está óxido. Óxido, pero abajo adquirió como un color verde. Un óxido verdoso. ¿Quién sabe por qué sería? Lo mismo atrás. Vean los guardabarros. Se llama eso. Los Fenders. Adquirieron. Fue un color como verde. Muy raro. Bueno, me dijeron que por aquí había policía. Que había reten. Pero que me iban a dejar pasar sin problema. Porque yo ya hablé con ellos. Me dijeron que... Uy, espere que se apagó. Prenda, prenda, prenda. Vamos, vamos, vamos. No prende. Ahí está. Listo, listo. Yo ya hablé con ellos. Les dije que tenía que rescatar este camión. Y que iba... Ya le había hecho una revisión de frenos y todo. Uf, pero está bien. La transmisión. Parece que la transmisión, la caja de velocidades. Toca cambiársela completamente, pipones. Entonces les dije que... La llevaba para el taller para restaurarla completamente. Y me dijeron que, claro... Que podía pasar sin problema. Siempre y cuando fuera despacio, obviamente. Toca. Ah, no. Ahí prendió. Vamos, 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 vamos. Vamos, pipona, que ya llegamos. Tiene un motor bastante, bastante... Pequeño, parece. No le pongo más de 300 caballos al motor que tiene. Que le cuesta mucho. A ver. Caja de 18 velocidades. Vi que tiene. A ver, por aquí estaba el retén. Ahí está, vea. Creo que ahí está la pol... Ah, no, eso no. Esos son los vecinos. Esos son los vecinos. Echándose una cervecita. Está haciendo tremendo calor. Estamos en Jericó. A las afueras de Jericó, en Antioquia. Vamos hasta el taller ahí de Don Chucho que tiene en Jericó. Ustedes saben que Don Chucho tiene sucursales en todo el mundo. Bueno, y después de que... Después de que restauremos... Ah, espéreme, hombre. Ya, 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 ya. Ya prendió, ya prendió. Después de que restauremos esta pipona. La vamos a estar probando en vivo y en directo. Así que recuerden que hago directos por Facebook Gaming. Y si quieres más contenidos. De... Si te gustan los camiones. Si te gusta el American Truck Simulator. El Euro Truck Simulator. Principalmente que es lo que subo a este canal. Sigue la página. Y activa la campanita. Perdón. Sígueme el canal. Se me olvida que estoy en YouTube. A ver, aquí despacio. No estamos muy lejos, la verdad. Estamos muy cerca. Sin embargo, me tiene un poquito preocupado. Que no tengo GPS. A ver. Aunque es muy fácil. Es muy fácil la llegada. Yo, de hecho, me sé la ruta. A ver, freno de motor. Ahí está la... Ahí está el... El reten. Despacio. ¡Láganse, apá! Voy a pasar despacio porque fue lo primero que me dijeron. Hágale suave, pipona. Pues el freno de motor por lo menos está funcionando. Está sonando, pero no suena muy bien. La verdad, por el sonido, creo que tiene un motor Caterpillar. Vamos a ver si le cambiamos por un Cubins. Pero no, parece que el freno de motor está bien. Ahí se está teniendo bastante bien en esa bajada. Dentro de todo, no está tan mal la pipona, la verdad. Porque lleva varios años ahí al sol y al agua. Abandonada. ¿Quién sabe qué sería con el anterior dueño? Yo creo que se... Falleció, debió ser el anterior dueño. Y por eso, pues la piponcita que vaya abandonada. Allá ya vemos Jericó allá adelante, vean. Ahí se ve la iglesia. Suave, 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 suave. Que no podemos confiarnos tampoco en los frenos. Yo revisé frenos. Se veían bien, pero de todas maneras no podemos confiarnos. Nos quedamos sin frenos. El trailer no tiene absolutamente nada. Está completamente vacío el trailer. También lo abrimos. Obviamente está destruido. Eso toca cambiarlo. Toca cambiarle completamente ese trailer. Porque está destruido, pipón. Está destruido. El óxido lo rompió. Estaba lleno de agua por dentro. Parece que en el techo algunas grietas, filtraciones. Entonces ustedes saben que el agua... El agua daña todo con el pasar del tiempo. El agua y el sol. El agua y el sol daña todo. Si tú dejas un carro, un camión de estos mucho tiempo al sol. La pintura se baña. No sé. De hecho, no sé por qué el cromo... Parece que el cromo sí resiste muchísimo, ¿no? El cromo parece que sí resiste bastante el sol y el agua. Y espere que se apagó. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. El cromo sí parece que resiste bastante bien el paso del tiempo, del sol y del agua. Porque está casi perfecto. Por ahí le he visto algunos detallitos. Pero que son fáciles de solucionar. Pero lo que son las latas, la pintura, eso sí se daña completamente. Y la electrónica, ¿no? La electrónica, porque vean, estamos sin GPS, estamos sin computadora. Estamos prácticamente a ciegas con esta pipona. A ver. Aquí ya llegamos, vamos entrando a Jericó. A ver si me acuerdo dónde queda el taller. Creo que es allá por donde... Allá iba un carro, una... Eso, por donde va saliendo el carro. Ahí giramos a la izquierda. Y nos metemos pa... Te va a mostrar todo el proceso de restauración. Todo lo que le vamos a poner a la piponcita. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas cómo quedó esta belleza. Cuando metamos por esta... Esta... Sí, la caja de velocidades está fallando. Aquí está, nos metemos a la izquierda. A ver. Hágale, vecino, hágale, que ahí pasa. Hombre, pero... Es que va a girar esa hasta el lado. Yo le vi la direccional que iba a girar a la derecha y no, es a la izquierda. Espérame, papu. Espérame, me abro otro poquito. LL, por este lado. Ok, a ver si pasamos. La señora puso... No, pero es que puso la mesa en toda la mitad de la calle, hombre. Puso negocio y creyó que compró la calle también. Hombre, vea eso. Se debería estar prohibido, ¿no? A ver, eso es. Bueno, creo que aquí a la izquierda... No, parce. Ay, se apagó. Hágale, 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 pipona, que ya casi... Hágale, que ya llegamos, piponcita. Eso. LL, LL. No. Como que sabe que va llegando, ¿no? Eso le pasa como cuando uno... Lleva una entrada al baño. De esas... De esas del 2. Y entre más tú te vas acercando a tu casa al baño... Como que... Como que te da más duro. Déjame en los comentarios si te ha pasado. Como que el estómago sabe que uno ya va llegando al baño. Entonces se pone más... Y espere, 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 espere. Bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Me deja pasar o no? ¿Se arrepintió? Gracias, mi hermano. Ya sé si es un crack. Como que tenía ganas de dejarme meter, pero al final no. Al final dijo no. Llevo demasiado afán. A ver, aquí vamos bien. Vamos bien, dijo el borracho. Don Chucho me dijo que derecho por la iglesia. Bueno, me tocó hacer ahí trampa, sacar el GPS del celular. Y ahí está la iglesia de Jericó. Dicen que esto es muy bonito. Es una iglesia hermosa esta de acá. A ver. Yo la verdad creo que ya visité Jericó, pero no recuerdo. En la vida real, ¿no? A ver, por aquí debe ser el taller. De Don Chuchito, parci. ¿Quién sabe cuánta plata nos va a sacar este viejito? Porque eso sí es bien carero. Hace un buen trabajo. El viejito trabaja bien. A ver, aquí. Ahí me dijo que era donde se... Ey, pero ese camión de dónde salió? Me dijo que era donde se... Ahí está el Don Chucho con el Firulais. Don Chucho. ¿Qué se dice? A ver, vamos a meterla aquí. Ah, ese no era... Es este. ¿Quién estaba? Ahí está Don Chucho que... Se le está cayendo el pelito ya, vea. Se le está ya cayendo el pelito a Don Chucho. Claro, es que con 135 años que tiene Don Chucho. Avíseme. Ahí se la dejo. Que pare. Listo, pipones. Vamos a restaurar este maravilloso camión. Y vamos a ver qué tal nos queda. Atentos. Hope they won't shoot me down soon. They seem gonna sleep this night. Try to catch me howling at the moon. 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 ¡Gracias! Y así quedó la pipona mis cracks ¡Véanme esta hermosura! ¡Nombre! ¡Qué cosa hermosa! Ahí está en ese color azul tremendo ¡Véanme el tráiler! Le puso Don Chucho un tráiler de ganado Un tráiler para carga animal Los rines son una cosa impresionante Se le cambió el motor completamente Trabajo de pintura completo ¡Está preciosa! Vamos a llevarla a probarla ¡Gracias, Don Chucho! Espérenme que aquí va a estar... ¡Uy! No, pero ya le pegué ¡Hombre! Ya le pegué saliendo Vean, le arregló, le arregló todo Ahora sí, tenemos computadora Tenemos GPS Quedó como nueva A ver, bajemos los vidrios Ahí está Una maravilla A ver, salimos aquí por este lado Y le pusimos un nuevo motor Se le puso un Cummins M11 De 600 caballos Tenía un Caterpillar de 350 caballos Super, super viejito ya ¡Oh, no! ¡Cómo corre, pa! A ver, le vamos a meter el freno de motor Pipones ¡No, mare! Quedó preciosa Si te gustó la pipona Déjamelo en los comentarios Dime si te gustó de verdad ¿Qué le hubieras puesto tu distinto? A mí me parece que quedó una cosa brutal esta pipona Recuerda que la vamos a llevar en una ruta Cargando animalitos Ahí por Facebook Gaming Para que me sigas Si te gustó esta piponcita Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y nos vemos en otro video ¡Chao, pipón! ¡Chao, pipón! ¡Chao, pipón!